Yeah, el May 13, Misionero Music, y el caballero, Vampire Girl, desde morritos, bien metidos en el guero, en la música, y no le vamos a parar, rap, metal, original, real, desde Zampacho, Misionero Music, Retro Music, baby, 2022, y les voy a contar una historia, real, carnales. Ya llegó el momento, expresar lo que yo siento, con este sentimiento, aprendiendo con el tiempo, de lo que yo hago, nunca me arrepiento, esto es como un cuento, nuevo, que acaba de salir, lo tienes que oír, para ser rapero, tienes que vivir, las mentiras no son buenas, te vas a arrepentir, como te voy a mentir, si alguna vez pensé, prefiero la muerte, pues nunca tuve suerte, la soledad me abraza, yo quiero que me suelte, soledad me abraza, yo quiero que me suelte, víctima de la vida, cosas que me orillan, a los 13 años, alto de mi vida, problemas, mi familia destruida, solo en la vida, no hay otro camino que las calles, las drogas se estiran, siempre he sido víctima de la vida, siempre he sido víctima de la vida, Son puras verdades, aquí no existen las mentiras Soñando lo que aspiras, viajar por el mundo relatando nuestras vidas Las leyes de la calle, ser internacionales Carrió los dos de los reales, música en cosales Pa' los cuatro puntos cardinales, lírica pa' mis carnales Miguelito, resta en prisa y grito Este rap es fino, como el vino en el casino Bien vestido, mi destino, la pobreza me ha seguido El tiempo que he vivido, le doy gracias a Dios porque todavía respiro A las que yo he sobrevivido Siempre he sido víctima de la vida Siempre he sido víctima de la vida Siempre he sido víctima de la vida Siempre he sido víctima Siempre he sido víctima de la vida Siempre he sido víctima de la vida Fuck it! No soy tu víctima No somos víctimas de nadie Llegamos a este mundo para sufrir Para llorar Pero algún día Tal vez algún día La paz nos encuentre a todos